FUERZA POPULAR Ya llegó, ya llegó, ya está aquí, ya está aquí, ya llegó, ya llegó Marino Llanos Ya llegó, ya llegó, ya está aquí, ya está aquí, ya llegó, ya llegó Yo soy Marino Llanos Coca Estoy postulando a la presidencia del gobierno regional de Lima Gracias a la invitación que nos ha hecho la señora Keiko Fukimori A llevar aquí en el distrito de Chancay a una mujer luchadora A una mujer con profunda vocación de servicio Que empezó con una familia humilde y se constituyó en una emprendedora En una empresaria de éxito Y una mujer sobre todo que tiene las matos limpias Igualmente en la provincia de Guaral llevamos a un hombre con experiencia ¿Cómo se esforzó? A pesar que en aquellos años las municipalidades no manejaban los billones de soles Que manejan el día de hoy Estudiando en las noches con lamparín, con vela Jugando en la tierra así, descalzo Así crecimos los hijos del pueblo Tampoco se han preocupado por mis hermanos aquí de Chancay De la pesca artesanal Con Melchor Cárdenas y con Rosa Estamos nosotros impulsando la defensa irrestricta de las 5 millas marinas Para uso exclusivo de la pesca artesanal Crear programas de asistencia alimentaria En épocas de crisis Hay también una iniciativa legislativa Que se va a presentar al Congreso de la República Para la jubilación del pescador artesanal Y para nuestros agricultores Para ellos estamos proponiendo el programa Mi Represa El mejoramiento de los caminos a los centros de producción o a las chacras El tema de la seguridad rural Amenazan a las familias Y arrancan de raíz las cosechas Tenemos que dar de seguridad también A nuestros hermanos del campo Y vamos a hacer la entrega de camiones y tractores también Para nuestros hermanos agricultores Vamos a apoyar a partir del próximo año Los proyectos como la planta de tratamiento de aguas residuales Las obras de agua y desagüe Vamos a fortalecer los programas de salud Porque no es posible que sigamos con muchos casos de nutrición y de anemia Cómo desarrollamos una salud preventiva Para no tener tantas niñas de 13, 14 años Por Dios Que a temprana edad salen embarazadas Y para nuestros ancianos Que muchas veces son maltratados, abandonados Que no tienen programa de asistencia Cómo han comenzado a maltratar A calumniar A difamar Porque esos políticos que están en el poder Tienen miedo, tienen temor Están desesperados Por dejar la mamadera del pueblo Hay que renovar y hay que alternar el poder Se habla de tantos millones que llega a nuestro Distrito de Chancay Pero no se ve reflejado en obras Ya tuvieron su oportunidad Y hay que dejarle camino abierto a la nueva generación Vamos a reinvertir en todos los programas sociales Para que se beneficie la gran mayoría También estamos comprometidos con nuestros jóvenes A darle formas de desarrollarse en carreras necesarias ¿Qué se ha visto hoy en día para los jóvenes? No es nada, absolutamente nada Y no vamos a tocar puertas, no Ya la tenemos abierta Mechur aquí en Chancay Haciendo obra con ustedes Bajo la conducción de Rosa Caicho ¿Por qué se ha tenido 180 millones de soles? No ha construido ese mercado Y ha resuelto el problema de los comerciantes Y paralelamente vamos a brindar seguridad A toda la gente en la ciudad Y en el campo y en el cuarto Vamos a entregar los títulos de propiedad Que a partir del próximo año Funcione una ciudad de una universidad nacional Funcione una ciudad de Senati Y nuestro muro de contención No por el hecho de que es un pueblo Un asentamiento humano Se va a tener olvidado ese asentamiento humano Necesitamos el desagüe Necesitamos la aposta médica Y espero a la señora Rosa Que le pido al doctor Melchor Por provincial Que nos apoya Quiero agradecer a la señora Rosa Caicho Al señor Melchor Y a toda su plancha Tenemos una hora de agua Y sin embargo nos cobran La misma tarifa de Chancay En el recibo de agua Muy aparte que viene también En el autovalú Solamente lo que se ha tratado Es de colocar a su gente Que es de él como se dice Pero no a la población Que necesita de verdad Y en este 5 de octubre Marquemos las 4K